RTV responde, el programa del defensor del espectador, el oyente y el usuario de medios interactivos, respondió este viernes a las quejas recibidas por la hora de comienzo de los programas en la 1, en torno a las 10 y 45 de la noche horas, lo que lleva su finalización a altas horas de la madrugada. Según la directora de Antena y Programación de TVE, Gema Sánchez, el problema radica en los horarios de los españoles. Esto forma parte de un proyecto a un nivel más alto. No debería implicar sólo la televisión pública. Nosotros podemos formar parte de un movimiento que promueva unos horarios más razonables de trabajo, que la gente no salga tan tarde de su trabajo, o que los comercios no cierren tan tarde, a las 10 de la noche de la noche como ocurre en muchas ocasiones, el español medio llega muy tarde a su casa. Por tanto, se sienta muy tarde a ver la televisión, o sea, el tema de la conciliación pasa también, por un proyecto que involucre a otros sectores, no sólo al de la televisión. Y nosotros como televisión pública tenemos que llegar a un público con nuestros programas lo más abierto y mayoritario posible. Llegamos a realidades sociales, y familiares muy diversas. Por tanto, ofrecemos otras opciones de visionado de los programas que emitimos en televisión. Operación Triunfo se puede ver en la web de Televisión Española, al través del servicio, a la carta, pero también ofrecemos una redifusión posterior en fin de semana y de mañana. Preguntada por qué Operación Triunfo no se emite un viernes o un sábado, Sánchez afirma que, hay una razón de peso y la razón está en el consumo, en la configuración del consumo de televisión entre días laborables y el fin de semana como puede ser viernes y sábado. De lunes a jueves hay una configuración de consumo muy fidelizada, muy rutinizada que se rompe al llegar el fin de semana. Por el ocio, supongo. Efectivamente, por las opciones de ocio. Es mayor el consumo de televisión de lunes a jueves que en viernes y en sábado. El domingo se vuelve a recuperar el consumo y vuelve a ser muy alto. De hecho, por eso en esta temporada hemos programado iMasterChef porque es un programa para grandes audiencias y el domingo hay mucho consumo. De lunes a jueves ocurre lo mismo, Operación Triunfo se emite los miércoles porque llegamos a un mayor número de espectadores el miércoles. Dicho esto nosotros somos una televisión pública, y entre nuestros deberes y obligaciones forma parte gestionar bien los recursos económicos con los que contamos para hacer la programación. Operación Triunfo es un formato con un coste para la cadena importante. Si lo programáramos un día de menor consumo, no estaríamos gestionando bien la inversión que se ha hecho sobre ese programa porque no llegaría al mismo número de personas. Por eso se coloca en miércoles. Gracias. Gracias.